en un vídeo anterior vimos cómo crear un chatbot con botpress ahora miremos cómo crear este chatbot o también llamado agente con DID inicialmente miremos cómo funciona aquí está el chatbot que he creado puedo hacerle preguntas tan simples como dame un listado de IA generativas de imagen lo voy a copiar y escuchemos las fuentes consultadas mencionan varias IA generativas de imagen entre ellas Dalles 2 de OpenAI, iGallery, ARTBREDER, ARTFLOW, TOME, BLUEWILLO, STABLE DEFUTION, DREAMSTUDIO, NEURAL, LOF, JU, IMAGINE, DALLE y OpenART excelente podemos preguntarle varias cosas que tienen que ver con IA generativas de la fuente que hemos alimentado en este agente es el libro IA generativas 2024 incluso también hemos incluido el libro de metaverso de la cuarta revolución industrial y el internet de las cosas podríamos preguntarle algo que no esté en esas fuentes a ver qué ocurre por ejemplo quién es Vladimir Putin lo siento no tengo información para tu pregunta entonces no va a encontrar allí respuesta esta esta es la importancia de utilizar las bases de conocimiento puesto que de esta manera el chatbot no va a alucinar si lo hubiéramos hecho abiertamente quizás nos hubiera dicho quién es Vladimir Putin o posiblemente podría cometer errores ahora si queremos utilizar el micrófono vamos a ir a este enlace dime quién es Juan Guillermo Juan Guillermo es un paisa entusiasta de las inteligencias artificiales miembro de la red educativa digital de escartes y profesor del colegio mayor de antioquia excelente observemos que esa respuesta no es que esté ninguna de las fuentes sino que en la configuración de la gente le dije que respondiera de esa manera entonces es una forma de generar un chatbot sencillo y digamos más atractivo que el que hicimos con botpress a continuación vamos a ver cómo lo haríamos aquí está la página principal di haití este es el enlace y podemos darle clic acá crear tu propio agente obviamente hay que hay que loguearse generalmente se puede hacer con google y vamos a crear el agente podemos escoger cualquiera de los que están acá o simplemente subir una foto como lo hice yo aquí vamos a hacerlo con con esta muchacha que está acá y luego continuamos aquí le damos el nombre de la gente podemos seleccionar el idioma la voz incluso hay posibilidad de clonar la voz pero tendríamos que pagar un plan el plan como lo pueden consultar en los precios aquí las instrucciones por ejemplo aquí fue donde le dije que si preguntaban por juan guillermo rivera dijera lo que escucharon anteriormente luego y subiríamos la las fuentes de conocimiento o la base de conocimiento o la base de conocimiento que nos permite subir hasta 100 megas y un máximo de cinco archivos cinco archivos pero los que subimos en el en el agente anterior admite textos en pdf en txt o en powerpoint y hecho eso simplemente actualizamos acá la base de conocimiento y creamos nuestro agente hay que estar pendiente del número de sesiones disponibles obviamente si queremos tener este agente para un negocio para que tenga mayores interacciones con los usuarios habría que hacer un pago bueno eso es todo pueden hacer su propio agente y tomar decisiones y acceden a un plan de pago